Grupos de Boy Scouts de algunos municipios del estado se reunieron en la explanada de la Alóniga de Granaditas para entregar botellas de plástico y botes de aluminio que fueron recolectados durante los últimos meses en su programa Vamos a Dar Más Lata. Todo el material reciclable fue colocado sobre la explanada y estuvo vigilado por niños exploradores de Silao, León, Irapuato, Dolores Hidalgo, San Felipe y el anfitrión Guanajuato. Una gran cantidad de bolsas extra grandes fueron llenas y cerradas para su entrega en centros donde compran PET y el aluminio. La importancia de este acto es que todo el dinero que se reúna con la venta del material será donado a la Casa del Buen Pastor. Y se trata de juntar el PET y la lata de aluminio que los muchachos puedan conseguir. Para ellos se les determina una cantidad para que ellos sean portadores de un parche. La Asociación de Scouts de México, que es una sola, es la provincia de Guanajuato 2, que corresponde a los municipios de Silao, León, Irapuato, Guanajuato, Dolores y San Felipe. Y todos los muchachos que ustedes ven ahorita son parte de los grupos de cada una de las ciudades. De aquí de Guanajuato hay cuatro grupos, por ejemplo, de León hay como siete, de Irapuato hay otros cuatro y aquí definitivamente de todos los municipios que les mencioné. Entonces, ahorita ya se va a llevar a cabo la clausura para hacer el recogido de este y la venta, como mencionaba, va a una institución de beneficios. En total, se reunieron cerca de 400 kilos de PET y 250 kilos de latas de aluminio, mismas que al venderlas esperan recibir cerca de 25 mil pesos. Como parte de la actividad, los Scouts retiraron el abre fácil a las latas para recolectarlo por separado, pues esta parte de las latas se dona a personas con enfermedades crónicas o terminales, ya que algunas empresas se las intercambian por apoyos económicos o en especie. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.